De camino a palomino Cuando baila se le nota todo Trae de la nevera Cuando baila se le nota todo Cuando baila se le nota todo ¡Woo! ¡Adi! A la y a la y a la y a la ¡Nos fuimos! ¡Vienes! Cuando baila se le nota todo Bien marcada, cuando baila se le nota toda, la clave la tiene esencial, cuando baila se le nota toda, ella anda a apretar, cuando baila se le nota toda, oye, chequete esto. Cuando ella llega, todo el mundo mira, cuerpo sensual, en toda la envidia, se le va notando, se fuego encima, ella sabe que dura es la, me sube la vela y rubina. Cuando baila se le nota toda, la clave la tiene esencial, cuando baila se le nota toda, ella anda a apretar, cuando baila se le nota toda, y ella me mira y se ve bien, tiene un booty grande que lo mueve, las manos le tiran y no quieren, ella quiere ir conmigo y se le ve, 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 Ea, 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 mata en su cadera, déjame probar un poquito, pa' que vea que ella se le nota, 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 que baila deliciosa. Ella sabe que después de aquí la volveré loca, se le nota, 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 que baila deliciosa. De camino pa' los minos, con papá en él, y dos pa' los míos, está fresa, pero rica, coquetona, coquetona, el mapo te vas, más nada, era para la suela, tiene sedia, cuidado ahí. Espera, vamos a dar, cuidadito, llegó Jack en el bote, conformo. Se le nota, bailando sola, no muevo en el llante sola, y se menea como las olas. Se le nota, bailando sola, se dio la cerveza, pa' la calor, como has de apretar, es eso con coja, huevo. Oye, Nelson, dame un condito, eso es tres slots, pa' bajar la presión, jaja, huevo. Obalpú, te quedaste en gas y pesca, yo me fui pa' palomino. Se le nota, bailando sola, que baila, DJ Neso, que baila, 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 que